Bienvenidos a esta segunda parte de los temas de la semana 2. En este video vamos a hablar sobre la primera parte del análisis de datos que va a corresponder a tablas y gráficos. Los objetivos de aprendizaje de esta lección son aprender a generar listados y distintos tipos de gráficos y aprender la forma correcta en la que estos se presentan según las normas APA. Bien, el análisis de datos va a comprender entonces este procedimiento que realizamos en las bases de datos para lograr emitir resultados que nos permitan responder a preguntas de investigación y comprobar hipótesis. Cabe resaltar que todos los análisis que realicemos en el dashboard o tablero visual se van a efectuar utilizando gadgets en esta sección que denominamos aquí dispositivos para análisis en español. Aquí hay algunos de los distintos gadgets que nos va a permitir realizar y en esta sección nos vamos a concentrar en lo que son los listados de registro y los gráficos. Bien, el listado de registros entonces es una lista de récords comprendidos en las bases de datos. Este nos va a permitir ver los detalles de una base de su fuente de datos actual, es decir, cuando nosotros no conocemos la base de datos, pues esto es ideal para lograr explorar. Si nosotros no tenemos conocimiento de los registros que contamos en las bases de datos, nos va a permitir darnos una idea de todas las variables con las que contamos. También es posible ordenar la lista según las distintas variables disponibles y exportar esta lista a Excel o a algún otro programa que nosotros decíamos. Los gráficos entonces nos van a permitir lograr una descripción gráfica de los distintos sucesos o variables que tengamos presentes en las bases de datos. Habitualmente se grafican frecuencias y estos van a ser ideales para emplear en reportes dirigidos a las comunidades. Como aprendimos en la primera parte de los temas de esta semana, pues en esta ocasión ya tenemos nuestra base de datos cargada. La forma de asegurarnos, pues en la sección superior nos va a aparecer el nombre de nuestra base de datos y la cantidad de récords o registros que esta posee. Vamos a empezar. Entonces generando nuestro primer gadget, nos vamos a la sección añadir dispositivo para análisis y escogemos la opción listado de registros. Acá entonces nos van a aparecer todas las variables con las que cuenta nuestra base de datos. Es posible escoger solamente una o escoger todas las variables que nosotros deseamos. Si queremos escoger más de una variable, presionamos control y seleccionamos la variable que deseamos incluir en nuestro listado de registros. Bien, esta es la forma base que nosotros vamos a observar. En el lado izquierdo vamos a observar algunas otras opciones que nosotros podemos ver en nuestro listado de registros. En caso de que nosotros deseamos agrupar, pues escogeríamos acá entonces las secciones que vamos a agrupar. En este caso únicamente vamos a dejarlo de esta forma. La visualización entonces, acá nos va a aparecer el máximo de filas que se mostrarán. En este caso el valor es de 50. Este es un valor estándar que va a permitir al software presentar los datos de una manera más ordenada. Si nosotros queremos cambiar la cantidad de datos que aparezcan según nuestra base de datos, es en esta sección en donde vamos a cambiar este número. Presionamos OK y vamos a ver entonces nuestro listado de registros. Bien, ya que tenemos nuestro listado, es posible ordenarlos según diferentes variables que nosotros tengamos. Si nosotros quisiéramos ordenarlo, por ejemplo, según la edad, vamos a presionar en la casilla y se van a ordenar de manera ascendente y el color de la casilla va a cambiar a rojo y esto es lo que nos va a indicar que todos nuestros datos están ordenados según esta variable. Si deseamos cambiarlo, volvemos a dar clic y este se va a colocar de color verde y vamos a observar acá que los datos se van a ordenar de forma descendente. Bien, si una vez realizada la exploración de las variables que posee nuestra base de datos, es posible exportarla a una base de datos a Excel en el caso de que nosotros no poseamos el archivo, sino únicamente contemos con el archivo de Excel. Entonces, le vamos a dar clic contrario sobre el listado de registros y nos vamos a ir a la opción enviar listado a Excel. Entonces, ya nos va a proporcionar este archivo y ya podemos nosotros explorarlo acá o realizar alguna otra actividad que deseamos. El siguiente gadget que vamos a aprender van a ser los gráficos. De nuevo, damos clic contrario sobre el tablero y añadir dispositivo para análisis. Nos vamos a la opción de gráficos y vemos acá que nos aparecen distintas opciones. Comenzaremos con el gráfico de columna. Vamos a escoger acá entonces la variable principal que deseamos graficar. En este caso, podría ser el género. Vamos a tener aquí algunas otras opciones según los tipos de gráficos. Es posible cambiar entonces la forma en la que visualizamos nuestro gráfico. Por ejemplo, acá cambiamos el título en vez de que aparezca gráfico de columna. podemos colocar por ejemplo género, que sería en este caso la variable que estamos graficando. Otra forma de personalizar nuestro gráfico es cambiando los colores. Si nosotros dejamos únicamente de esta forma todas las barras de nuestro gráfico nos van a aparecer del primer color que encontramos en esta sección. Si queremos que cada barra tenga un color diferente debemos seleccionar aquí la opción que nos aparece arriba. también es posible editar algunas etiquetas como cuando cambiamos pues la personalización en Excel también EpiInfo nos permite realizar todos estos tipos de cambios. Vamos a presionar OK y entonces vamos a observar acá pues según los datos que proporcionaba la base de datos vamos a tener nuestro primer gráfico. El siguiente gráfico que vamos a explorar va a ser el gráfico de sectoras que corresponde pues a un gráfico circular o en forma de pie. Para este caso vamos a escoger la variable nacionalidad vamos a de igual forma cambiar los colores y en este caso pues sí nos aparecerá cada sección de diferente color. vamos a colocar entonces también un título y presionamos OK si se dan cuenta este gráfico a diferencia del gráfico de barras nos presenta tanto indicado lo que estamos observando en cada sector el valor absoluto y el porcentaje que este corresponde además nos aparece aquí a un costado las leyendas del color que va a representar cada uno de esta información. En la personalización de nuestros gráficos nosotros vamos a poder escoger si se presenta este tipo de leyendas o si queremos que los datos aparezcan acá alrededor del pie o no. Ya es cuestión de que nosotros vayamos explorando estas distintas opciones que nos ofrece y poder de esta forma personalizar nuestros gráficos. Bien, ya que hemos aprendido cómo generar estos gráficos principales que son los más comunes y los más utilizados también es posible guardar y exportar estos gráficos. Para ello nos vamos a dar clic contrario y como pueden observar nos da aquí la opción de guardar el cuadro como una imagen. Entonces ya seleccionamos acá le colocamos el nombre que nosotros deseamos y según la carpeta en la que nosotros tenemos y pues nos lo va a guardar en formato PNG. Guardamos y ya es posible entonces nosotros insertar el gráfico en cualquier otro tipo de archivo que nosotros deseamos como por ejemplo en un informe. Bien, ya que aprendimos a realizar estos tipos de gráficos vamos a hablar un poco entonces la forma en la que es correcta presentar ya sean las tablas generadas a través de un listado de registro o estos tipos de gráficos que podemos generar en EPIN. Esta presentación entonces corresponde a una presentación que se realizó para el semestre anterior del curso de nosocomiales y este es un resumen de los aspectos positivos y negativos que encontramos al momento de presentar este tipo de datos. los temas que trataremos en esta presentación van a ser entonces los aspectos positivos y los que pudieron mejorarse. Bien, comencemos con los positivos. La forma correcta de presentar una tabla es como observamos acá únicamente se va a remarcar el título de la gráfica y no debe llevar divisiones entre ni a los costados. Esta es la forma correcta entonces vamos a tener aquí el número de tabla y el título que resume la información de lo que estamos presentando. Bien, los gráficos entonces van a presentar una explicación y ampliación de códigos. Acá entonces como observan en este gráfico acá únicamente presentaban abreviaciones o códigos para los cuales era importante entonces indicar a qué hacen referencia a este tipo de códigos. Sabemos que acá también hacería falta lo que vendría siendo el número de figura que debería indicar aquí ¿verdad? Entonces figura tal y el título. ¿Cómo observamos en este gráfico? ¿Qué nos indica aquí figura 10 y en este caso por ejemplo perfiles de resistencia de clepsiela y luego vamos a tener una interpretación? Esto es importante y la información debe estar resumida pero debe ampliar de forma suficiente para que se pueda entender el contenido del gráfico. Bien, en el caso de este por ejemplo observamos aquí imagen 63 asociación entre clepsiela neumoli y los días de uso del catéter. Entonces aquí nos indica la interpretación. Hay una asociación entre adquirir la infección y el tiempo 0 a 4 días de uso de catéter ya que hay 1.2 de probabilidad lo cual quiere decir que tiene un efecto de riesgo. Los aspectos que se pueden mejorar en cuanto a lo que fue esta presentación por ejemplo este tipo de datos no son útiles. En este caso pues estábamos utilizando el software Hunet pero tampoco es permitido que utilizando el software EpiInfo nosotros presentemos este tipo de imágenes en donde es como un pantallazo que no se logra apreciar nada de la información a la que pues nos está haciendo referencia. De igual forma cuando se les pida que realicen cierto comando o que realicen cierto gadget tampoco van a presentar ustedes de esta forma cuando sea un informe formal ya que aquí no me está aportando ninguna información más que el saber que ustedes pues saben realizar el tipo de gadget. las tablas cuando se presenten tablas o listados de registro o en este caso que fue una frecuencia las tablas deben verse como tablas en formato APA y no como imágenes. Bien los análisis que realicemos entonces deben de tener un objetivo y deben presentar la información relevante que consideremos necesaria o que nos va a apoyar y servirá para establecer o plantear una guía y determinar el camino hacia donde vamos a enfocarlo ¿verdad? Entonces si vamos a presentar cierto tipo de análisis que nosotros realicemos pues es importante que estemos claros en la información que vamos a presentar en este caso este tipo de imágenes del cálculo de tasas que veremos más adelante pues esto no nos sirve de nada en un trabajo formal ya que no nos permite ninguna comparación ni ningún otro tipo de análisis a profundidad bien entonces como les decía ¿qué información debe ir en los gráficos? entonces los gráficos nos comunican visualmente las relaciones entre los datos y resumen la información y la transforman en resultados más sencillos e inmediatos es importante entonces y es necesario que cuenten con estos elementos básicos deben contener un título que describe claramente lo que el gráfico ilustra las series de datos si hay varias series de datos en el gráfico cada uno debería tener un color diferente en el eje vertical debería ir el valor de las columnas en el eje horizontal identificar las categorías y la leyenda pues debe identificar el color que representa